Cicatrices invisibles Escritura del viento Traza su cingladura sobre la piel Sobre los párpados abiertos de tu cuerpo Víctima propicia Temes el contacto de tu voz Acariciando las palabras Tu voz Fecundada por álgidos espermas Entre férulas y cantos Palabras que dejan huella Frases que dejan rastro Cicatrices invisibles en tu rostro Van tallando la verdad con que viviste